Bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos con ustedes a un nuevo video de gracias a todos los que siempre nos apoyan. Yo los agradezco de todo corazón hasta lo más profundo. Mil gracias por siempre acompañarme, seguir en mi canal de YouTube como Experiencia y Maravillas. Seguimos haciendo maravillas y haciendo las obras acá juntos con ustedes. Y en esta ocasión pues agradezco a Domingo quien nos hizo una donación de mil quetzales. Pero mi amigo Domingo dijo verdad que comprara un par de ropa a Fermina, solo que empezó a llover, ¿verdad? Empezó a llover, no sé si, bueno, está bien, no tanto que digamos, bueno. Y pues como les digo amigos que le vamos a comprar un traje a Fermina y también a, pues los niños, acá traemos mucha ropa de parte de María Mejía. Domingo. De parte de Domingo, también el amigo quien hizo la donación acá, ¿verdad? Entonces Domingo dijo que comprara unas cositas para los niños, ¿verdad? Pero yo le dije a Domingo que tenemos ropas aún, ¿verdad? Entonces llévalos, dijo, llévalos. Y entonces es por ese motivo los trajemos, los traemos acá. Simplemente que yo, o sea, por lo visto de que las ropas son un poquito grandes que traemos, ¿verdad? Pero de igual forma se los vamos a dejar. Entonces acá está Fermina con nosotros. Estos son sus pequeños, ¿verdad? Y esta es la niña que nos estaba, ya nos estaba recordando algunos días atrás, decía Fermina, ¿verdad? ¿A que sí, nena? ¿A que sí? ¿Oja, tío? ¿Sí? ¿En serio? ¿Ena, tío? ¿Tío, qué tal fue? Si puedes, ¿sú qué era B? Estela. 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 Ah, o Esther. Y... Magdalena. Magdalena. ¿Manuel? Manuel. ¿Y Ruti? ¿Ah? Ruti. Ruti. Bueno, entonces ahí está Ruti. Hola, Ruti. A Ruti no le dimos quetzalito hace rato. ¿Bien? Sí. ¿A quién no le dimos quetzalito, fue? ¿A ella, creo? Esther, ¿verdad? Hola, Esther. Exacto, entonces, eh... Esther me toma a mí como su tío, dice, ¿verdad? Me toma a mí como su tío, eso le ha dicho a su mamá hace unos días anteriores, que le dijo. Mamá, ¿por qué mi tío ya no ha venido a visitarnos? Dice Esther, ¿verdad? Y, pues, sinceramente, ¿verdad? De que no somos, eh... No somos sus familiares, pero ellos, o sea, ella siente que somos familias con ellas. Como la otra vez, eh... Los visitamos. Esto... Amigos, para mis nuevos suscriptores, tal vez más de alguien nos sabe, ella se llama Fermina. Y habíamos llegado con ella anteriormente, hace un año aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente hace un año que habíamos llegado con ella y, pues, ya, pues, eh... Los dejaron de ayudar y, pues, ni modo, los dejamos, ¿verdad? Y, pues, en esta ocasión estamos de vuelta, visitándolas, ¿verdad? Y, justamente, en estas fechas navideñas también, ¿verdad? Ya estamos acercándolas en fiestas navideñas. Y, pues, eh... Como les digo, de que es por ese motivo que las niñas nos toman como sus familiares, ¿verdad? Nos toman como sus familiares. Cada año venimos a visitar. Sí. Y, pues, ahorita, ¿verdad? Les traemos ropa acá, pues, esperemos de que les quede así o no, ¿verdad? Pero nosotros lo traemos, ¿verdad? Y se los vamos a dejar, como decía la mamá. Lo voy a guardar y cuando ya sean grandecitas, se los voy a dar, dice mami, acá, ¿verdad? Ajá. Entonces, Fermina, ¿todo bien, verdad, Fermino? Sí. ¿O estás triste? No. No estás triste, ¿estás feliz? Ajá, estoy feliz. Bueno, ¿cómo vas con tu vida, Fermina? O sea, ¿qué has hecho, Fermina, para sobrevivir con tus bebés? ¿Tu esposo siempre te da dinero? Sí, me da, pero no gana mucho. ¿Está trabajando? Bien, está trabajando en estos días, pero no gana tanto, ¿verdad? ¿Cuánto gana al día, Fermina? A veces le pagan 25, 40, solo así. A veces solo dos días, tres días en la semana, porque aquí no hay tanto trabajo, como él no sabe hacer albañil ni nada. Entonces solo trabaja como este, como agricultor, ¿verdad? Sí, limpia la milfa, es un fin de trabajo, ¿verdad? Ajá, solamente eso. Entonces mi tío ahora nos regaló dos tareas de leña. Entonces estamos carriando, entonces ahí estamos con ellos. Por la gracia de Dios, ¿verdad, Fermina, que tienes un tío que tiene un buen corazón, ¿verdad? Sí. Porque si no, ¿quién por ellos? Ajá, entonces así dicen mis hijas, pues, ¿por qué mis tíos no vienen? Dicen porque como ellos saben que ustedes traen algo para ellos, ¿verdad? Entonces ellos piensan que son familia de nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos nada con ustedes, pero gracias a Dios están bien ustedes, nos vienen a visitar. Y casi nosotros, gracias a Dios, también estamos bien. No se han enfermado, Fermina. No. Ni los niños. No. Gracias a Dios, Fermina. Esa es una bendición, sinceramente, de que en una enfermedad, eso es lo más costoso en la vida, lo más terrible, porque cuando un bebé se enferma, y peor, cuando no hay dinero, ¿verdad? En cambio, es, no están mal, nada. En esos días preguntaron por ustedes por qué ya no vieron, porque nosotros no sabemos dónde vieron, y solo nos vienen a visitar, les digo lo a ellos. Y como el año pasado que vinieron ustedes, pues, me dejaron casi 700 por todo, ¿verdad? ¿Sí, pues? Compré unas sillas para ellos, como ellos no tenían silla, entonces las compré. Y compré cuatro sillas, me costó 100 quetzales. Y compré dos quetzales de maíz, y compré otra silla grande. Eso no es lo que yo compré para el dinero. Ah, ya o sea que invertiste en sillas, entonces. Sí, yo compré sillas para eso, porque a veces comemos, se sienten en el suelo, entonces yo les compré una silla para que se sienten en el suelo. ¿No sabes cuántos años tiene Esther? No. ¿Y qué año nací? Bueno, ni sabes. No sé. Sí. ¿Cuántos años tiene mi amor? Ellos también no están estudiando. No están, ¿verdad? No. Pues sí, más, más, peor de hoy en día, ni clases hay. Ya ni clases hay, ya ni... Y no quiere estudiar, mi tío el año pasado le dijo, si quieres estudiar yo te doy esto, te vas a la escuela, lo que necesitas, yo te compro. Y dice, no quiere. No. No piensa ella, porque se va para un año, se va, entonces no quiere. No te vas para un rato, le digo, no, no me voy a ir, voy a estar aquí. Sí, hombre, pero como le digo, el problema es que como nadie, que no se aconseja, ¿verdad? Yo creo que el papá de ellos no les habla, ¿verdad? No les da consejos, orientación, no les dice nada, ¿verdad? Sí, a veces les dice, les dice él, pues mejor que estudien para que tal vez ustedes puedan conseguir un trabajo bueno. Exacto. Y como así, como yo ahora no estudié, van a ver que yo no consigo tanto trabajo. Ah, le harán 185 un quital de maíz. Sí. Un quital completo. Sí. Porque los otros valen 160, ¿verdad? Los otros que no están completos, pues. Sí, ahora están completos. Ay, ay, ay. Así como hoy fue, acabo de aliviarme con mi bebé y no estamos aquí, estamos allá con mi tío. Estuvimos ahí casi dos meses, hasta ayer que venimos. Ajá, ayer venimos porque, porque teníamos un conejito, ¿verdad? Entonces. Ah, ¿tienen conejos? Extrañamos ese conejito porque ¿dónde va a traer su comida? Nosotros le cortamos un poquito de moto y le damos, ¿verdad? Entonces mejor venimos otra vez. Sí, pues. Sí, es que ahora estamos aquí, pero casi no nos encuentran, ¿verdad? O sea que si nosotros hubiéramos venido anteriormente, no vamos a encontrarlos, ¿verdad? Acabas de venir ayer. Ayer, apenas. Ayer en la tarde venimos. Ah, sí, pues. Exacto, no, pues. Está bien, Fermina. Entonces, amigos. Ahí, pues, contándoles historias de la vida, como siempre. Y Fermina, pues, como le digo, sí tiene su esposo, ¿verdad? Tiene su esposo, pero. Pero el problema acá es que no ganamos mucho, aunque trabajamos, aunque en chinga, todos los días. No ganamos nada, sinceramente. Lo que se gana acá son 40 quetzales, 50 quetzales al día. Al día. ¿Cuándo, verdad? O sea, sumando eso en dólar viene siendo como 5 dólares al día. O 7 dólares al día, imagínate. Todos los días así, va. Y esos 50 quetzales lo gastamos para nuestros babies. Quieren un jugo, quieren algo para comer, una libra de carne, una libra de frijol. Y así se terminó, ¿verdad? Mañana otra vez igual. Que lamentablemente. Por eso les digo, amigos, los que siempre nos sigan ahí en nuestro canal de YouTube como Experiencias y Maravillas. Entonces, ustedes, ¿verdad? Los que tienen oportunidad de estar allá en Estados Unidos. Ahorren su dinero. Hagan algo acá en Guatemala. Porque el Estados Unidos no es para siempre, ¿verdad? Sino que simplemente es temporal, es un tiempecito. Hagan algo, ayuden a sus padres, ayuden a sus seres queridos para que ellos estén bien. Estén bien de salud. Que hay que darles un poquito que sea lo más mínimo. Hay que darles. Entonces, así es, amigos, pues, los que están allá, construyen su casita, ahorren todo, ¿verdad? Lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? No lo dejan para mañana, ¿verdad? Nosotros, como los chapines, siempre decimos, no, mañana lo hago, mañana. Y ese mañana nunca va a llegar. Y entonces, nunca pierden las oportunidades. Yo estoy así abrazado los brazos porque está un poquito chubicinando acá, ¿verdad? Entonces, amigos, gracias. Y como les digo, pues, Fermín, habíamos entrevistado anteriormente, ¿verdad? Ahí están los videos en mi canal de YouTube. Si no me equivoco, lo dejó en Experiencias o en Experiencias World, ¿verdad? Uno de los canales. Bueno, pero bueno, ahí están sus chiquillos, sus chiquillos. Ruti, Esther, Magdalena. Magdalena y, ¿cómo se llama el nombre? Manuel. Manuel. Ajá. Bueno, entonces, ahí estamos, amigos. Saluda a Fermín, ¿ya tiene nombre el pequeño? Sí. ¿Ya tiene nombre? ¿Y cómo se llama? José, como mi esposa. Oh, José se llama. Sí. Ah, ya. Todavía estoy embarazada que me pidió que le dejara para siempre. Ah. Yo no quisiera, pero él pidió, entonces la veía. José se llama. José Abraham. Sí, pues, bueno. El más pequeño se llama José, dice. Bueno, amigos, entonces yo me despido con ustedes y ya luego ahorita voy a hacer entrega de estos. Gracias. Nos vemos pronto.